Estamos trabajando hace varios meses en la organización de la cuarta edición de la Expo Posada Ciudad Universitaria que va a ser este año, igual que todos los años, en el cuarto tramo de la Costanera, acá cerquita, del 26 al 31 de agosto, del lunes 26 al viernes 30 en el horario de nueve 17 horas y el día sábado se va a extender un poco más, el día sábado lo incluimos para que vengan familias de otras localidades de la provincia, de Brasil, vinieron el año pasado, de Corrientes y de otros lugares y también el día sábado vamos a estar cerrando este año con un show musical muy importante. Bueno, el año pasado convocó muchísima gente y bueno, ustedes ofrecieron también mucha, no solamente venir a mirar las carreras que hay, este año ¿qué va a tener la Expo? Bueno, el objetivo de la Expo siempre es mejorar, año tras año y es un evento que si bien lo organizamos desde la Agencia Universitaria de la Municipalidad de Posadas, en realidad son muchísimos los actores que forman parte de la organización porque fundamentalmente las instituciones de educación superior son actores protagónicos en la organización del evento, nosotros lo hacemos en conjunto. En ese marco este año la Expo va a tener, en términos de espacios, si bien va a ser en el mismo lugar, va a tener una carpa para cada universidad, a diferencia del año pasado que estaban en un mismo lugar, ahora el objetivo es que cada universidad, cada casa de estudios muestre todas las carreras que tiene para ofrecer pero también muestre un poco de los proyectos de investigación, de los proyectos de extensión, del perfil profesional de cada carrera, lo que hacíamos en el espacio lúdico, este año se va a seguir sosteniendo ese espacio, ahí van a estar los institutos terciarios y algunas instituciones como el Ministerio de Educación de la provincia, el objetivo es que en cada carpa las universidades muestren todo lo que tienen para ofrecer y a través de diferentes experiencias, experimentos, etcétera, etcétera, puedan interactuar con los participantes de un lugar diferente al que uno está acostumbrado a tradicionalmente, que es el Fogueti y nada más. Claro. ¿Cuántas universidades van a estar participando y si son todas las con las que cuenta Posadas? Participan todas las universidades que hay en Posadas, que son 5 más los 42 institutos terciarios, vamos a tener también un patio de comidas que este año está a cargo de las diferentes carreras de gastronomía que tiene nuestra ciudad, además de eso en toda la expo va a haber diferentes charlas diarias y ya está la agenda cerrada, charlas que tienen que ver con la orientación vocacional, que tienen que ver sobre algunos temas vinculados a la violencia, al bullying por ejemplo, o a la educación sexual integral que también es una temática que va a formar parte de la expo en la agenda de charlas y en el espacio lúdico a través del programa. ¿Las charlas la gente viene o tiene que inscribirse antes o va y las escucha? En general lo ideal, como la agenda de charlas ya está cerrada y ya la estamos socializando, así que en lo posible si se pueden inscribir antes, porque en general son colegios, cursos enteros que se escriben, hay capacidad por charla para 160 personas, hay una carpa de charlas y conferencias y lo ideal es que se escriban, a veces no sucede, pero en general está colmada la agenda de charlas antes del inicio de la actividad de la expo. Durante estos meses ya se van anotando, nosotros ya estamos promocionando. ¿A dónde se anotan? Pueden comunicarse con la agencia universitaria, nosotros estamos en 3 de febrero, entre Córdoba y Bolívar o si no a nuestras redes sociales, nos piden el programa de charlas, le pasamos, está en la red también, en las redes, a través de cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, Google, Twitter, somos agencia universitaria, ahí se pueden inscribir y también después se pueden ir enterando, ya está el evento creado en el Facebook, a partir de ahí vamos a ir subiendo también toda la información de todas las agendas que se van a ir generando, porque cada espacio va a tener una agenda propia, cada universidad, Patricia, por día va a tener una agenda propia. El objetivo es que vos vayas el martes, por decirte un día, a la expo y sepas que a las 10 de la mañana va a estar la apertura, que a las 11 va a haber una charla sobre educación sexual, o sobre, sí, sobre educación sexual, en el mismo momento va a haber fútbol tenis, de 11 a 11 y media, y en el mismo momento la... Para todos los gustos, digamos, por ahí en iguales horarios, pero diferentes... Diferentes opciones para que todos los que participan ya vayan directamente a lo que les interesa, nosotros venimos haciendo, Patricia, sobre todo en la Ciudad de Posadas, un trabajo previo a la expo que es hacer charlas de orientación vocacional en las escuelas y también talleres de orientación vocacional gratuitos en la agencia universitaria, con el objetivo que los estudiantes del último año de la secundaria tengan más herramientas y la expo sea mejor aprovechada, no optimizar los recursos para que ya el que va no vaya... Sin nada. Sin nada, sino ya con una idea de lo que le interese y que le saque el mayor provecho a la actividad. Bueno, el año pasado, ¿cuánta gente, no sé si dijiste... 8.000 personas transitaron por la expo el año pasado. ¿Y ahora preven? Y lo mismo, superar, la verdad que año tras año fuimos superando, esperemos que nos acompañe el clima, este año, a diferencia del año pasado, vamos a cerrar con un show artístico importante, la semana que viene vamos a estar anunciando la banda, vamos a hacer un conjunto de tridias y de juegos ahora el fin de semana en las redes para que todos los que participan sugieran, opinen respecto de qué banda les gustaría que vengan y en el mismo sentido venimos trabajando también en otras actividades desde la agencia. Mañana, viernes, iniciamos otra actividad que es el desafío del examen final, que lo hacemos con un coaching ontológico del equipo de la oficina de empleo, es una actividad que tiene dos encuentros, el viernes 28 y el próximo viernes 5 a las 15 horas, acá en el Multicultural de la Costanera, acá en el cuarto tramo, en el edificio de la costa, todos los que quieran participar está destinado a estudiantes de nivel superior que van a rendir exámenes ahora en las mesas de... Ah, bien, otra ayuda más también. Claro, y bueno, y venimos teniendo también que un poco la idea de la Expo también es capitalizar todas esas otras actividades que venimos haciendo, al igual que los talleres de orientación vocacional, o un espacio nuevo, Patricia, que abrimos también en la agencia hace un par de semanas, que es un espacio de acompañamiento estudiantil, los lunes y los viernes de 9 a 11 horas, tenemos un servicio gratuito de acompañamiento psicopedagógico para cualquier duda, inquietud, problema que esté atravesando algún joven que está o terminando la secundaria y no sabe qué hacer, o ya cursando alguna carrera, también tenemos ese espacio que es nuevo en la agencia para poder acompañarnos. Un espacio más de contención también. Bueno, Mariela, recordarle a la gente entonces desde cuándo a cuándo y también aclarar que es para toda la familia, un lugar propicio para todos que los acompañen y que, bueno, del interior también pueden venir, aprovechar, pasear. Exactamente, la idea es esa, que venga la familia, además de los colegios, también la Expo tiene el objetivo de convocar a docentes y a padres, digamos, porque sin duda la familia es uno de los actores más importantes que tienen que ver con las posibilidades de que un joven no solamente acceda a estudiar una carrera, sino que permanezca y se gradúe con éxito. Es muy importante el acompañamiento de la familia y en la Expo Posada Ciudad Universitaria van a poder no solamente informarse respecto de las 201 carreras que tiene nuestra ciudad en el nivel superior, entre universitarias y terciarias, sino que también van a poder vivir buenas experiencias a través de conocer los proyectos de investigación y profundizar un poco más respecto de los perfiles profesionales o hacer, por ejemplo, un juego de trivia en el espacio tecnológico o también participar en las actividades deportivas que organizan los estudiantes y docentes de las carreras vinculadas a la actividad física. Y el día sábado, además de todas las carreras y de todos estos espacios, también van a poder disfrutar de shows artísticos y musicales que también vamos a estar ofreciendo ese día. Así que durante toda la semana, del lunes 26 al viernes 30 de agosto, vamos a estar en el horario de 9 a 17 horas. Y el día sábado, a partir de las 15 horas, acá en el cuarto tramo, los esperamos a todos los posadeños, a los misioneros, a los correntinos, a los paraguagos, a los brasileros y a todos los que nos quieran acompañar y quieran también informarse de qué es lo que hay para estudiar en Posadas para venir el año que viene a nuestra ciudad.